Porque esa Colombia con P mayúscula es la que necesitamos, es mayúscula. Con P de Colombia es un formato escénico que hice para cubrir con sátira política ese nuevo reino inventado por Iván Duque que se llama Polombia, con P de Colombia, bautizado así a raíz de un lapsus que tuvo Duque en algunas declaraciones famosas. Y no de trabarle el camino de progreso que se quiere desarrollar, porque esa Colombia con P mayúscula es la que necesitamos. ¿Por qué es importante venir? Pues porque vale la pena reírse de las cosas que nos han hecho llorar. Porque es un formato para reír y al mismo tiempo para pensar. Porque es un ejercicio de memoria. En Colombia perdemos muy rápido la memoria. Yo creo que tanto en Colombia como en Polombia todas las tragedias vienen acompañadas involuntariamente por algo de comedia. Es decir, nuestra realidad no es necesariamente trágica, es tragicómica. No importa lo doloroso que llegue a ser esa noticia, siempre va a tener un espasmo de algo ridículo, involuntariamente cómico que nos hará reír. La risa es el amortiguador para poder soportar los arduos caminos de la realidad. Lo importante de la sátira es que hace contrapoder, que logra señalar que los poderosos no son infalibles, que tienen siempre un ángulo de ridiculez que los iguala con cualquier otro ser humano, que son tan falibles como sus gobernados. Y siempre habrá sátira para el que suba, sea quien sea, siempre. Creo que ese es mi compromiso. Y que sea una risa, que sea capaz de repartirle palo a todos los políticos, porque creo que esa es la labor de la sátira, reírse de todos los políticos sin colores. Amigos de P de Pulso, soy Daniel Sanpero Ospina, aquí desde la tril de Con P de Colombia. Les mando un abrazo muy, pero muy grande. Ojalá se animen a venir a la obra, así como yo siempre me animo a visitar Pulso. Nos vemos.